Hola Sara, mil gracias por seguir Pilar Mode. La edad tuya, 15 años, es ideal porque es un semillero para que sigan siguiendo nuestra página y la sigan con amigas. ¿El modelaje te gusta? Ideal, pero 15 años tienes que esperar a graduarte del colegio porque es una profesión muy seria, muy comprometida, muy entregada, de muchas horas de trabajo. Está la agencia STOC del Canal Caracol, está Informa, está el Grupo 4, hay montones de agencias si estás en Bogotá donde puedes ir con tu lookbook. ¿Qué es un lookbook? Tienes que buscar un fotógrafo que te tome las muy buenas fotos y presentarlos en la agencia y ahí deciden dónde te encaminan. Tu estatura es perfecta, unos 70 y pico cuando tienes 15 años vas a seguir creciendo más. Eso quiere decir que ya tienes la estatura de pasarela. Qué bueno que estés tomando cursos de pasarela porque una mujer para subirse una pasarela, mostrarle una marca, no puede medir menos de unos 73, 75 de estatura. Así que ya ahí estás hecha. Pero el tiempo, Sara. El modelaje es una profesión de la cual viven las personas que lo desempeñan, que lo hacen, que lo ejecutan, así que tómalo muy en serio. Seguramente te va a ir bien. Gracias por seguir Pilar Monchard.